Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Luis Miguel es sin lugar a dudas uno de los artistas más importantes de la historia de México, a pesar de que no nació aquí, que no tendría nada de malo ya que su vida la hizo en este país prácticamente. Luis Miguel nacería un 19 de abril de 1970 en Puerto Rico, por lo que a día de hoy tiene ya 53 años de edad. A lo largo de su carrera ha vendido más de 90 millones de discos en todo el planeta, cantando diversos tipos de géneros musicales y recientemente volviéndose conocido entre las nuevas generaciones por la serie de Luis Miguel de Netflix. En fin, no tiene mucho sentido que alargue más un resumen sobre la vida de Luis Miguel, ya que prácticamente todos lo conocen, así que mejor pasemos directamente al tema del video. Analizaremos una teoría que dicta que Luis Miguel falleció hace mucho tiempo y fue reemplazado por un doble para continuar amasando millones. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque I Go Your Destroys presenta la muerte de Luis Miguel y su eventual reemplazo. Esta teoría de ser cierta solo significaría una cosa. Luis Miguel no podría disfrutar del dinero que te voy a regalar si haces clic en el link del comentario fijado o de la descripción para descargar Mercado Pago, la app hermana de Mercado Libre con la que podrás adquirir de manera segura miles de productos que llegarán hasta la puerta de tu casa. Al descargar la app desde el link de la descripción o el comentario fijado tendrás 100 pesitos gratis al hacer tu primera compra que esperas para bajar Mercado Pago. Existen diversas teorías sobre la supuesta muerte y posterior reemplazo del Sol de México. Todas afirman que Luis Miguel falleció en sus tempranos 20s. A continuación iremos enumerando sus muertes de las más ligeras a las más oscuras. La primera de ellas afirma que Luis Miguel perdería la vida a inicios de los 90s mientras se encontraba esquiando en los Estados Unidos. Esquiar era uno de los pasatiempos favoritos del Sol de México, por lo que esta teoría tendría algo de sentido. Supuestamente el cantante caería de una montaña mientras se encontraba esquiando, golpeándose la cabeza muy fuertemente, perdiendo así el conocimiento que jamás pudo recuperar, pues moriría en un hospital del vecino del norte. Otra teoría afirma que, en una de sus tantas fiestas que tenía prácticamente todos los días, comenzó a sentirse mal, pues sentía una gran presión en el pecho. Evidentemente Luis Miguel estaba sufriendo los estragos del alcohol y las drogas que consumió. Desgraciadamente, el Sol estaba en una fiesta rodeado de adolescentes que solo se estaban preocupando por disfrutar del momento, por lo que nadie le hizo caso cuando afirmó que se sentía mal, perdiendo la vida, solo, pero rodeado de sus supuestos mejores amigos. Luis Mí entonces se iría enterrado en el patio de esa misma casa y reemplazado. ¿Viste la serie de Netflix de Luis Miguel? Comenta un 1 si sí, comenta un 2 si no, si no la has visto. Spoiler alert. En la misma se puede ver un incidente que involucra uno de los autos de Luis Miguel y a una groupie. La groupie de alguna manera logra escabullirse en la vida de Luis Mí en Acapulco, quien entonces la invita a un paseo en su auto deportivo. Sin embargo, Luis Mí comienza a manejar muy rápido y termina perdiendo el control, lanzando el auto con todos sus tripulantes dentro del mar. Este se termina hundiendo y la groupie casi se muere. Algo así ya tampoco me acuerdo bien, pues vi la serie hace mucho tiempo. Pues bien, la teoría afirma que algo así ocurrió, solo que no había groupie y que todos pudieron salir salvo Luis Miguel, quien muere ahogado. Rescatan el cuerpo y el vehículo y esconden a ambos para luego reemplazar a Luis Miguel. Finalmente, la más oscura involucra a quien muchos consideran es el ser más oscuro de México, Carlos Salinas de Gortari. Detrás de este movimiento está Carlos Salinas. Esta oscura teoría afirma que Luis Miguel tenía un noviazgo con la hija de Carlos Salinas de nombre Cecilia y que este no aceptaba para nada la relación. Sin embargo, ambos tórtolos seguían con la misma, así que el innombrable mandó llamar a Luis Miguel para hablarle de hombre a hombre. Pero, al final, todo sería una trampa pues cuando Luis Mí llegó a la casa de Salinas, este simplemente le disparó a quemarropa, asesinándolo al momento. Su cuerpo fue desaparecido y eventualmente reemplazado. Pero, ¿por qué en este caso no se informó de la muerte del Sol de México cuando con otros artistas importantes sí, como por ejemplo Pedro Infante? Pues porque Pedro Infante fingió su muerte, mijito. A la verga, entonces cuando se muere alguien, fingió su muerte y sigue vivo, pero si no se murió, lo mataron en secreto y lo reemplazaron. Así es, mijito, así funciona. También, la tierra es plana. Entonces, Jenny Rivera. Viva. ¿Y Peso Pluma? Se lo llevaron los ovnis. ¿Y Juan Gabriel? Vivo. Hasta su manager sacó un libro de que está vivo y yo le creo a ese cabrón. ¿Y José Madero? Lo mataron por limpiarse los mocos de sus fans. Creencia de gente pendeja. Pero bueno, en esta creencia de gente pendeja se dice que, como Luis Miguel estaba siendo un completo éxito, no podían simplemente decir que se había muerto y ya. Habría que seguir lucrando con él mismo por décadas. Y fue así que se encontró a un doble, que fue sometido a varias cirugías para parecerse a él y supuestamente a partir de ahí todo cambió. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Muchos entusiastas de Creencia de gente pendeja. Afirman que hay muchas evidencias de la muerte de Luis Miguel, como por ejemplo, que antes daba sus conciertos con más enjundia y ahora ya no. O como por ejemplo, que antes podía y daba sus entrevistas en italiano y hoy ya no lo hace, pareciera que no habla el idioma. Y finalmente, se dice que Luis Miguel antes siempre tocaba el piano en sus conciertos y hoy ya no lo hace, porque el doble no lo sabe tocar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la hipótesis de la muerte de Luis Miguel tiene sentido o es una creencia de gente pendeja? Dímelo en la sección de comentarios. Bien muchachos, si quiero aprovechar hoy que es Día del Padre, si estás viendo el vídeo al momento que se sube, para recordarles que pues Goyi tiene una asociación civil que se llama Fundación Anul para ayudar animales a ser. Y si bien muchísimas personas dicen que no puedes comparar a un hijo humano con una mascota, pues hay otros tantos que dicen que se siente similar. Realmente yo no me voy a meter en broncas. Lo que les puedo decir es que si tú no respetas la creencia de otra persona, entonces el tonto eres tú. Pero en fin, muchachos. Recuerden que pueden darle like a las redes sociales de Fundación Anul para ayudar animales que van a estar aquí abajito en la descripción y con eso pues podrán ver los casos que atendemos todo el tiempo. Por ejemplo, justamente ayer hace un año rescatamos a este perrito. ¿Ven la tozo? Se llama la tozo, obviamente, porque pues se porta muy bien todo el tiempo, ¿verdad? Un año estaba viviendo en una gasolinera y pues de forma precaria tenía muchas heridas y ya un año después está muy feliz y contento el la tozo dando lata todos los días. Así que recuerda que puedes apoyar a Fundación Anul para ayudar animales, ¿vale? Si el video te gustó dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las muertas en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos y por mi parte sería todo. Yo soy Aigo de Destroys, tengo a los mejores seguidores de los nuevos que son ustedes. Muchas gracias.